La muerte se transporta en corazos de metal Cerca de las mares antes de matar Quise ser muy tarde para detener Este país le pidió animar para la natura Animan los muertos a las orillas del mar Una contribución más a la extensión de la vida terrenal Y las protestas son en vano El poder pertenece a unos pocos Perforir nuestro planeta Parece ser la suerte de nuestra generación Marea negra Adiós a mi planeta Marea Madre Tierra Desafortunada Eres el soportar Esta dimensia destructora De una humanidad Que no es consciente De que en tierra solo hay una Marea Tierra Como dice Actuado Otro Mare Marea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.